El que quiero, no me quiere Como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena Me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, her fantasy Honesty, honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end it becomes real Enough for me Oh, 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 for me Llego coco con canela perfumada Escapemos el que quiere, vengo en moto Soy una mami y si hay un día Hoy es ese día Para hacer y cambiar O no ser y disfrutar Your angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, her fantasy Honesty, honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end it becomes real Enough for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi total Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, her fantasy Honesty, honesty, baby Who needs honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Lie like you love me The end, it becomes real Enough for me I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, her fantasy Honesty, honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real Enough for me Oh, 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 for me